Hola, muy buenas. Soy Alberto Ávila, tengo 20 años y practico atletismo en la modalidad de 100 y 200. Quería dar las gracias a la Fundación Grupo Sifu por haberme ayudado con esta gran beca y esa cantidad de ropa para poder acceder a cumplirme. Uno de mis grandes sueños que es poder participar en el Mundial de Londres 2017. Ahora toca entrenar y darle duro. Muchas gracias.